¡Suscríbete! 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 Tante… Tante. Bien? Le collier se fait avec un citeriano. Bien sûr. Merci beaucoup pour tout ça. Je vais te y aller en plus. ¡Suscríbete! Gracias. ¿Quieres eso? C ¡Me la 위에 desde hace dos! ¡Ceo que se puse! ¡Défañe el reum! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Y para guardar mi observación! ¡Ce helps mi seguridad! ¡Ca va! ¡Todo bien! ¡Y puso! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Morak! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A la misma! Yo te dije que era así. Si tu le vies bien, me dices que tu le vies bien. Que tu le vies bien, que tu le vies bien. Que tu le vies bien, que tu le vies bien. Que tu le vies bien. Que tu le vies bien? Eraes, ella es apte. Sí, ella es apte. Que tu le vies bien? Ella es muy bella. Y es una jolie africana. Gracias. J'aime bien la taille noire. C'est bien. Je l'ai fait bien pour moi et je le vies bien. Je l'ai fait bien. Et puis je vais le vies bien? Je vais la marier. C'est vrai que tu me disais que j'avais une femme. Et puis je vais le vies bien? Je vais le vies bien. D'accord, je vais le vies bien parce qu'il faut que tu me vies bien. Je vais le vies bien. Si c'est nécessaire. Mais elle est la priorité d'abord. D'accord, d'accord. Je l'ai vraiment aimé, tu l'as aimé? D'accord, c'est bon. Allez, pardonne-moi. C'est lui qui m'a dit. C'est sûr? Vous allez voir pour parler de votre affaire? Vous avez deux minutes. D'accord. Pas plus? D'accord, je vais le vies bien. On va y aller. Bien sûr. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui s'est passé? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Réjeuner. Tu es là, je t'ai le légionnaire. Oui. Tu es le légionnaire, on a fait la guerre au magie. On n'a pas l'air de la CFA et on a l'air. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air. Tu as eu l'air de la guerre au malet? Malet mène? ¡Mien! ¡Mien! ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿T goofías? ¿Quién te envoie? ¿Quién diría que te la caca? ¿Quién te envoie? ¿Quién? ¿Quién no? ¿Quién no? ¡Quién no! ¡Quién no. ¡Quién no! Ese danger es der��able. El enemigo es maître. Ah, ¿que es después? Ah, ¿ves? Tomito. Si, te comprendes. La dame, j'ai été real. ¿A mi señorita, espera. En mi commandement. ¡Gardez! ¡Gardez-vous, todos en lugar! ¡Nos vamos! ¡Bien su! ¡Metez-vous a l'aise! ¡Séguen es parmechant! ¡No estamos a l'aise! Pero... ¿No hay un guardián? ¡No! ¿No hay un guardián que no hay un guardián? ¿No hay un que a surveillado? ¿Y a la casa? ¡No hay un guardián que no hay un guardián! ¡Ah bon? ¡No hay un guardián! ¡No hay un guardián! ¡Voilà ce que vamos a hacer! ¡A partir de hoy! ¡Nos vamos a bouclar todos los périmètres! ¡Nos vamos a identificar quién es para evitar de las infiltraciones de este sitio! ¡Désemos a instalar un camion de télésurveillance! ¡Y vamos a hacer la ronda en permanence cada día! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos a tal de ifane, vamos! ¡Nos vamos a presentar... ¡A partir del 1 día! ¡Nos vamos a presentar un fo Guillermo! ¡D'accord! ¡Está gonna aceitare! ¡É no se les ha un buen télésurve égal a tuep! ¡No sabemos! Eso me recuerda los cimedios, la muerte de mi clase abatida al front. Eso me recuerda los sueños. Yo lo escuché. Y mira, ella es muy jolie. Con su vestido. Gracias. Gracias. Pero, pero tú eres una mujer muy buena. Pero yo no veo nada. La verdad es que yo no veo nada. Pero es verdad que yo no veo nada. De acuerdo, me veo nada. Yo no veo nada. No tiene que durar 2 minutos. De acuerdo. No tiene que durar. Tu es muy bien. Tu es muy muy bonito. Tu te queres? Tu te queres? De acuerdo. Es una mujer. Gracias por la pena. Tu sabes que ella es muy difícil. Ella es muy difícil. Ella es un hombre. Ella era un hombre militar. Ah, ¿sabes? Ella es un hombre en la armadura. Ella es un hombre. 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 Es un hombre natural. No, ella es un hombre. Ella no tiene su padre. ¿No? No tiene quien quiere. Yo estoy aquí. ¿De acuerdo? No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, en la vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. La verdad. ¿De acuerdo? Pero ella ha hecho más de 2 minutos. Ella viene. ¿De acuerdo? Que se hace aquí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que te haces? Ah, hace dos minutos y yo. Yo me siento porque no quiero que te la quede. Ah, tu eres muy bonita. Gracias. Tienes bien. Tienes bien. Tienes bien. Tienes bien. No te pierdas. No te pierdas. Tom, ¿sabes lo que me gusta? Tu le vas a retirar la locación. No te pierdas. ¿Qué? No. Este es solo aquí. ¿Qué hay? El área de la locación de cuatro meses de 600.000. 600.000? No, no, yo gero eso. Me lo pagare. Gracias. ¿Y lo ha? Yo solo. Pero lo hago más. ¿No? No, yo gero. No. No. ¿No hay problema? Sí, es muy bueno. ¿Qué es negativo? ¿Este es? ¿Como el de Bissab? ¿Sos de Bissab? A música cuando quiero. No hay problema pero no se A comunicarse como. ¿No? No, que se ressemble a Aguissant, que fue la más alta en el tiempo. ¿Qué es eso? ¿Nos sabemos? No, no. Hay que reaccionar. Hay que serpiente. ¿Entendrido Bissab? ¿Sí? ¡Suscríbete al amor! ¿Qué es Léa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al pédales! ¡Ah d'accord! C'est une fausse alerte. C'est bon? C'est bon. Ils sont mal éduqués ses cosses. Bien sûr. Il faut qu'il vous plaît. C'est bon. Mettez-vous à l'aise. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est ce qu'il y a? C'est bon. C'est bon. Aki, c'est mon outil de service. D'accord. C'est pour les incorrects et ceux qui disent non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous connaissez la suite n'est-ce pas? Bien sûr. Mais hé. Mettez-vous à l'aise. D'accord. Je suis content de vous. Merci. Et pour vous faire une confidence. Ce n'est pas... Sergent-chef Diop. C'est Adjidant-chef d'escadron. Mbaye Ndion. Mbaye Ndion. Mbaye Ndion. Retenez bien son nom. Mbaye Ndion. Mbaye Ndion. D'accord. Je ne veux pas le faire. C'est bon. Je ne veux pas le faire. Je suis vraiment fière. Bien sûr. Je t'aime beaucoup. Je ne veux pas trop. Parce que tout simplement, tu veux que je t'en ai. Je ne veux pas le faire. Et tu vas toujours... Bien sûr. Bien sûr. Tout d'ailleurs. D'accord. On dit d'accord? D'accord. Voilà. Je demande la permission d'aller aux toilettes. Comment? Je demande la permission d'aller aux toilettes. D'accord. 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 Exactement. Dario. ¿Cómo? ¿Tú? Ellos quieren. Me alegra. Me alegra. Te daré mucho más bien. Ok. Y ahora, me alegra que... ...je pasarla toda la noche. Aquí? Si, tengo mi tiempo, me voy a comer todos mis bagajes. Y en un salto. Ok. ¿Dónde vas? Me voy a ir a la toile. Ah no, no es posible. Ahora se va. Si nos dos preguntan por qué te preguntan. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Qué es lo que pasa! Oh, oh, la vi Se va a pasar Oh, oh, la vi